Primera de Corintios capítulo 3 versículo 10, este es el pasaje que hemos estado tomando como punto de partida, como base en estos temas que hemos estado mirando en un desarrollo de lo que son fundamentos espirituales para edificar, para construir fundamentos de lo más sólido, de lo más puro, de lo más valioso a lo inferior y precisamente hoy terminamos con el fundamento más inferior por así decirlo, gloria a Dios así que vamos a leer lo que dice la palabra Primera de Corintios capítulo 3 versículo 10 al 15 dice la palabra conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima pero cada uno mire como sobre edifica porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es Jesucristo y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o jarasca la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea el fuego la aprobará si permaneciera la obra de alguno que sobre edificó recibirá recompensa si la obra de alguno se quemare él sufrirá pérdida si bien el mismo será salvo aunque así como por fuego porque la obra de cada uno dice la palabra va a ser probada no es que si acaso va a ser probada sino que es garantizado que va a ser probada la obra de cada uno la pregunta no es si va a ser o no sino la pregunta es cuándo va a ser probada podrá ser probada en el principio de nuestro caminar a medio de nuestro caminar al final de nuestro caminar de una manera o de otra con nuestra salud, con nuestras finanzas, con problemas diversos de un tipo o de otro no lo sabemos de qué manera va a venir la prueba pero de que va a venir la prueba va a venir la prueba por tanto debemos de estar conscientes de los elementos sobre los cuales podemos edificar y construir y que los elementos como el oro, la plata y aún las piedras preciosas son resistentes al fuego al grado que el fuego no los destruye sino antes bien los purifica el oro entre más lo mete al fuego el oro no pierde su calidad no sale inferior cuando pasa por el fuego sale superior a como entró después de que ha pasado por el fuego y el apóstol Pedro dice no se sorprendan cuando son probados por diversas pruebas porque así como el oro es purificado a través del fuego así vuestra fe será purificada a través del fuego así que cuando construimos sobre fuego no tenga peligro, no tenga miedo, no tenga temor porque aunque es doloroso el proceso pero no perderá sino lo que le estorba solamente en el proceso de la prueba saldrá más limpio, saldrá más puro saldrá más bendecido saldrá más espiritual saldrá más íntegro, saldrá más sólido saldrá con una fe más firme como el siervo de Dios Job que cuando después de que pasó toda su prueba termina diciendo Señor de oídas te había oído pero ahora mis ojos te ven creía que te conocía Señor pero ahora te conozco mucho más de cerca ahora te palpo ahora tengo una confianza más plena en ti yo tenía fe en ti Señor pero nada que ver con lo que ahora tengo yo creía que te conocía pero a través de lo que he pasado te conozco mucho más de lo que jamás imaginé poder llegar a conocerte entonces la prueba no destruye el elemento del oro antes lo purifica antes lo hace más valioso lo hace más puro más especial sin embargo lo que es la hojarasca la consume y la destruye sin dejar rastro de aquello completamente lo desaparece de una manera completa porque es algo muy frágil que no es resistente a lo que es el fuego como nos habla en este pasaje que el fuego es la prueba que llegará a nuestra vida las dificultades que pasaremos entonces centrándonos en este último elemento dice y sobre este fundamento alguno y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas madera heno hojarasca llegamos a este punto de lo que es la hojarasca y analicemos el contexto de este concepto la hojarasca que es la hojarasca de acuerdo al diccionario da dos definiciones las más acertadas de ello la primera es un conjunto de hojas que se han caído de los árboles conjunto de hojas secas verdad marchitas que se han caído de los árboles esa es la primera definición de lo que es hojarasca simplemente hojas secas que se caen de los árboles y que son muy propensas y muy fáciles para incendiarse para prender fuego no son resistentes al fuego la otra definición que da el diccionario es demasiada e inútil frondosidad de algunos árboles o plantas o sea que no siempre es necesariamente la hojarasca las hojas secas que se han caído sino que pueden ser también las hojas que permanecen en el árbol y que se mira toda la hojarasca toda la hoja toda la frondosidad que muestra el árbol esa es la hojarasca mucha hoja que tiene el árbol que rodea el árbol entonces toda esa es la hojarasca que tienen los árboles sea que la tenga todavía prendida en el árbol todavía en el árbol que no la ha tirado o sea que ya tiró toda esa hoja y se cayó y se secó y se convirtió igual en hojarasca en este caso ya seca ya desprendida del árbol pero la hojarasca puede estar aún unida al árbol o puede estar desprendida del árbol sigue siendo hojarasca mucha hoja que está ahí seca o aunque aún esté verde conectada con el árbol pero eso es la hojarasca entonces en el contexto bíblico en lo que vamos a estar mirando quiero que analicemos precisamente lo que esto significa lo que esto tipifica lo que a esto se refiere ya en un aspecto espiritual y veamos en el principio de todas las cosas un ejemplo precisamente de esto vayamos a Génesis capítulo 3 versículo 6 en adelante 6 al 12 y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz del señor dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del señor dios entre los árboles del huerto más el señor dios llamó al hombre y le dijo donde estás tú y él respondió oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí y dios le dijo quien te enseñó que estabas desnudo has comido del árbol que yo te mandé que no comieses y el hombre respondió la mujer que me distes por compañera me dio del árbol y yo comí vea usted aquí miramos el origen del pecado el origen de todas las cosas y miramos precisamente la condición de la primer pareja la actitud que toman la situación que les llevó a pecar a desobedecer a traer una consecuencia terrible sobre sus vidas y sobre toda su descendencia que de hecho somos nosotros mismos todo el pecado la maldad la enfermedad y todo lo que existe hasta ahora es la consecuencia del pecado que entró desde aquel entonces desde Adán y Eva entonces como entró aquel pecado como entró aquella maldad ya leímos como la serpiente con su astucia viene engaña a la mujer pero dice el versículo 6 y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella el versículo 7 dice entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales versículo 7 primeramente detengámonos un poquito entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales aquí es uno de los primeros pasajes donde comenzamos vamos a mirar la aplicación de la hojarasca que son las hojas de la higuera es precisamente la hojarasca las hojas de la higuera dice la palabra que en este caso Adán y Eva cuando pecaron comieron el fruto prohibido y dice que se les abrieron los ojos y conocieron que estaban desnudos se miraron desnudos sintieron vergüenza por el pecado por la desobediencia antes siempre se habían mirado desnudos y no se sentían mal se miraban con pureza de una manera sin morbo sin ninguna cosa negativa siempre con una pureza muy hermosa muy linda pero de repente cuando comen de aquel fruto ya se miran diferente ya se sienten diferente que cambió la situación no cambió nada de lo externo lo externo estaba todo igual lo que cambió fue lo interno el pecado entró en sus corazones y cuando el pecado entra en el corazón distorsiona lo que Dios ha creado distorsiona el plan de Dios distorsiona lo limpio lo puro lo bueno que Dios creó para que podamos disfrutarlo gozarlo de una manera sana y pura viene a distorsionarlo que es el pecado el pecado no es otra cosa que una distorsión una alteración de lo bueno que Dios creó para que el hombre disfrute alterándolo y desordenándolo para que el hombre practique de ello de una manera ya morbosa de una manera impropia de una manera desordenada allí es donde entra el pecado porque todo en el orden de Dios no es pecado es bendición de parte de Dios lo que se goza y se disfruta en el orden de Dios es algo que es puro que es limpio que es lindo que es hermoso que es maravilloso en el orden de Dios cuando se sale algo del orden de Dios es cuando entra todo lo negativo es donde entra todo lo desagradable a Dios es donde viene a entrar el pecado en la vida del hombre entonces miramos que cuando Dan y Eva comen de ese fruto lo que sucede es que se miran desnudos y lo primero que piensan es vamos a cubrir nuestra desnudez y van y lo primero que miran es la higuera una hoja grande una hoja frondosa y cortan hojas de higuera para que abarcara más quizás más fácilmente cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares para cubrir su desnudez con esas hojas de higuera entonces esas hojas de higuera desde acá ya nos están ilustrando lo que es la hojarasca con la que el hombre se cubre con la que el hombre se quiere de alguna manera justificar la justicia propia que busque el hombre la manera propia como el hombre busca arreglar su vida arreglar sus problemas arreglar sus dificultades hermanos arreglar las cosas a la manera del hombre es pura apariencia es solo apariencia el único que nos ayuda a arreglar las cosas del corazón desde adentro en verdad y en realidad es abriéndole el corazón al Dios de los cielos es permitiéndolo que el ordene nuestra vida que el limpie nuestra vida que el cambie nuestra vida que el haga algo especial en nuestra vida entonces la hojarasca la comenzamos a mirar con Adán y Eva aplicándose ellos hojas de higuera esa es hojarasca hojas cocidas para cubrir su vergüenza que tipifica la hojarasca o las hojas de higuera en este pasaje de Génesis tipifica precisamente eso la apariencia la persona que se centra solamente en aparentar con que todos piensen que todo está bien con que todo se mire bien por afuera no importa cómo esté todo por adentro con que todos me vean bien por fuera y nadie me critique nadie me juzgue y todos me miren muy bien con eso me conformo no importando lo que traigo por dentro eso es edificar una vida en hojarasca en apariencia la apariencia se destruye y se la quema el fuego rápido la verdad y la realidad es abrir el corazón a Dios y permitir que Él nos vista que Él nos limpie que Él nos cambie que Él nos transforme aleluya cuando Dios miró a Adán y a Eva en esa condición ya estaban ellos cubiertos con sus propias hojas pero no son suficientes las hojas de higuera eventualmente aunque traían hojas de higuera estaban escondidos por allá entre los árboles del huerto hermano aunque te justifiques aunque te excuses aunque uses argumentos de una y de otra manera para aparentemente mostrar que estás bien y que tienes razón y aunque sonrías muy bonito y aunque convenzas a medio mundo al mundo entero de que estás perfectamente bien si estás mal por dentro te carcomerá por adentro no tendrás paz no tendrás gozo no tendrás libertad es una apariencia falsa que cuesta caro que destruye las vidas que no vale la pena es un fundamento destructivo que no vale la pena edificar o construir sobre de él es mejor era mejor que Adán y Eva se hubieran quitado esas hojas y Señor mira estoy en esta condición ayúdame perdóname mira lo que ha pasado en mi vida y el Dios de los cielos hubiera cubierto su desnudez de una manera correcta y real no con hojas de higuera no con apariencia sino con un perdón real con una restauración real con una bendición real para sus vidas de una manera especial estamos comprendiendo entonces cuando solo nos centramos en creer de que mientras todo aparentemente se mire bien no importa la realidad como esté mientras en un matrimonio todo aparentemente se mire bien que importa como estemos por dentro eso es hojarasca mientras nuestros hijos aparentemente se miren bien que importa como estén en realidad eso es hojarasca terminamos engañándonos a nosotros mismos no es un buen fundamento quedarnos con la hojarasca solo cubrirnos con hojas de higuera solo cubrirnos con apariencia solo cubrirnos con algo que parece muy bonito pero que en realidad no es la verdad que está rigiendo nuestra vida es mejor asincerarnos es mejor desnudarnos delante de Dios y decirle Señor no quiero seguir vistiéndome con hojas de higuera no quiero seguir cubriéndome con hojarasca quiero cubrir mi vida quiero que cubras mi alma quiero que cubras mi corazón quiero que restaures mi vida de una manera real de una manera verdadera y no quiero simplemente hojas de higuera me explico mis hermanos el deseo del Señor al buscar Adán y Eva era precisamente eso cubrirlos de la manera correcta él sabía su condición pero deseaba que ellos vinieran que ellos reconocieran que ellos se humillaran que ellos se arrepintieran para poder ayudarlos de esa forma por eso Dios se pasea como si ignoraran donde estaban y la condición en la que estaban diciendo Adán Adán donde estás Dios bien sabía donde estaba Adán Dios bien sabía como estaba Adán pero él no quería llegar avergonzándolo como no quiere llegar avergonzándote a ti ni a mí en esta mañana él viene gritando y hablando Adán Adán donde estás esperando que un hombre que una mujer valiente sincero sincera diga Señor aquí estoy he estado escondido entre los árboles del campo he estado con hojas de higuera he estado aparentando pero la realidad de mi vida es otra no quiero construir sobre hojas de higuera porque esas hojas de higuera me durarán mientras el fuego llega a mi vida pero cuando llegue el fuego a mi vida consumirá completamente eso cuánto podrían durar aquellas hojas verdes y cubriendo de una manera correcta qué pasaría cuando esas hojas comenzaran a marchitarse y a secarse con un toquecito una hoja seca se desborona se despedaza no se podría yo creo ni sentar porque ahí dejarían parte del delantar me explico pues imagínese hierbas secas hojas secas cuando está fresca aguanta un poco más pero ya seca se sienta y dejó ahí el el asiento en donde se sentó y se levantó ya sin nada de aquello terminamos exponiendo nuestra vida terminamos exponiéndonos a ser avergonzados y no es en sí Dios el que se interese en avergonzarnos es uno mismo el que se expone por cubrirse con lo que no debe sólo la sangre de Cristo cubre verdaderamente sólo la sangre de Cristo limpia verdaderamente sólo la sangre de Cristo perdona verdaderamente restaura verdaderamente cuando el hombre se acerca en sinceridad y en verdad delante de él solamente la sangre del Cordero de Dios entonces veamos los siguientes aspectos cuál es el problema con la apariencia eso es lo que representan las hojas de higuera Adán y Eva se cubrieron con hojas de higuera y dice la palabra entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales entonces se cubrieron con hojarasca buscando cubrirse con esas hojas de higuera era simplemente apariencia no estaban arreglando su condición no estaban realmente buscando una solución real sino una apariencia simplemente el versículo 8 dice y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto vea estos tres puntos que rápidamente vamos a mirar lo primero es la hojarasca es apariencia la apariencia nos lleva a escondernos de la presencia de Dios la apariencia nos lleva a la hipocresía la apariencia nos lleva a la falsedad nos lleva a romper una relación real con Dios y a quedarnos con religión con rituales con costumbres pero vacíos de la verdadera presencia de Dios el hombre siempre que vive en apariencia siempre que vive cubriéndose con hojarasca terminará aquello mismo a orillándolo a esconderse de la presencia de Dios y eventualmente a huir de la presencia y de la voluntad de Dios eso es a donde nos lleva la apariencia eso es a donde nos llevan la hojarasca eso es a donde nos llevan las hojas de higuera entonces miramos que en Adán y Eva lo primero es que cuando cosieron hojas de higuera se hicieron delantales y cuando oyen la voz del Señor Dios otras ocasiones oían la voz del Señor Dios y corrían al encuentro Señor me estás hablando Señor vienes a estar con nosotros es nuestra cita de amor es un regocijo hermano cuando usted tiene una buena comunión con Dios oír la voz de Dios sentir la presencia de Dios es un regocijo es una alegría es un anhelo es un deseo es una pasión es algo por lo que vibra su corazón es algo que anhela con todo su ser cuando tiene esa comunión real y no vive en hojarasca no vive en apariencia pero cuando no comienza a orillarse comienza a distanciarse comienza a esconderse y se esconde el hombre dice que ellos se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto se esconde el hombre en excusas en pretextos en razonamientos humanos en justificaciones propias se esconde en tantas cosas y no da la cara a Dios no sea sincera con Dios verdaderamente por qué razón porque desde un principio está fundando su vida en hojarasca en apariencia y repito la apariencia nos lleva siempre a escondernos de la presencia de Dios no nos lleva a buscar la presencia sino a huir de ella a escondernos de ella tendemos a distanciarnos ya no no nos gusta realmente la verdadera presencia por qué razón porque la presencia de Dios te redargulle te hace sentir incómodo no puede haber pecado donde la presencia de Dios está porque si hay el pecado la presencia de Dios redargulle la presencia de Dios remuerde remueve refriega no deja en paz a la persona sino que se siente inquieta se siente incómoda una persona que busca realmente la presencia de Dios no puede seguir en hojarasca no puede seguir en apariencia porque será un tormento será una desesperación perderá el sueño perderá la paz perderá la libertad se sentirá mal y dirá ya no puedo seguir así correré a los brazos de mi Señor y le abriré mi corazón y me arrepentiré y le pediré perdón y buscaré de corazón esa restauración para que Dios haga algo grande y hermoso real en mi vida aleluya una persona que ha probado lo real de Dios le inquieta y le atormenta cuando no permanece en esa realidad si me explico pero cuando el hombre comienza a oír de la presencia de Dios lejos de la presencia de Dios el hombre se siente cómodo en su condición se siente cómodo en su arrogancia se siente cómodo en su pecado se siente cómodo en su rebeldía se siente cómodo en la condición que tenga porque se está alejando de la presencia de Dios y entre más se aleja entre más se esconde de la presencia de Dios esa persona aparentemente se siente bien pero no es que esté bien está mal solo que no hay presencia que le redargulla no hay presencia que le convenza de pecado no hay presencia que le diga tienes que ordenarte tienes que arreglarte esas hojas de higuera no sirven esas hojas de higuera no son suficientes son hojarasca no te cubras con eso mejor reconoce mejor humillate y deja que yo te cubra con la sangre preciosa que te quiero cubrir con la sangre preciosa que derramé en la cruz del calvario por amor de tu alma aleluya bendito el nombre de Jesús avancemos entonces Adán y Eva cosieron hojas de higuera se hicieron delantales y aquello los llevó a esconderse de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto los llevó a excusarse a culpar el hombre a la mujer la mujer a la serpiente y uno al otro siempre solo buscaba un culpable pero no buscaban arreglar su vida mientras de que Dios dice la palabra que al final Él es el que termina cubriéndolos con pieles de animales es decir el Señor es el primero que tuvo que sacrificar un animalito para poder cubrirlos con aquellas pieles de aquellos animalitos quiere decir que desde un principio tuvo que haber derramamiento de sangre para poder tomar aquellas pieles y poder cubrir aquella vergüenza aquella desnudez de Adán y de Eva a la manera de Dios para que fuera una verdadera cobertura de parte de Dios eso es ahora espiritualmente lo que Dios quiere que nosotros hagamos que no nos mantengamos cubiertos con hojas de higuera que no nos mantengamos en esa apariencia la palabra del Señor nos muestra por ejemplo la parábola de la higuera allá en Mateo capítulo 21 versículo 18 en adelante dice la palabra que por la mañana volviendo de la ciudad dice que el Señor tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino vino a ella y no hallando nada en ella sino hojas solamente le dijo nunca jamás nazca de ti fruto y luego se secó la higuera viendo esto sus discípulos decían maravillados como es que se secó enseguida la higuera y respondió Jesús y les dijo de cierto de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudaréis no solo haréis esto de la higuera sino que si a este monte dijieres quítate y échate en el mar será hecho y todo lo que pediréis en oración creyendo lo recibiréis una higuera el señor dice que tenía hambre y dice que el señor dice que miró una higuera frondosa con hojarasca ahí está la hojarasca la frondosidad de la higuera fue el señor teniendo hambre a ver si encontraba fruto en aquella higuera y cuando buscó el fruto en la higuera no halló fruto sino solamente hojas en la higuera y el señor maldijo aquella higuera porque había hojas pero no había fruto la hoja es la apariencia el fruto es lo real el señor no dijo por sus hojas se conoce el árbol sino por sus frutos se conoce el árbol aleluya el buen árbol da buen fruto el mal árbol da mal fruto el árbol por sus frutos se conocerá entonces la esencia que distingue lo que es el árbol es el fruto que da no las hojas que da esa higuera fue maldecida no fue bendecida porque fue maldecida porque solo tenía hojas la hojarasca pero estaba muy frondosa muy bonita pero no tenía fruto y de que nos sirve tener mucha apariencia mucha hoja mucha frondosidad pero no tener fruto real el fruto real generalmente no se mira en la apariencia el fruto real generalmente se mira en lo íntimo es decir usted va a la higuera y generalmente por afuera mira las hojas pero le esculca por dentro y ahí es donde le encuentra un montón de higos ya por dentro entonces en veces las mismas hojas están cubriendo los higos y no se alcanza a ver el higo porque la hoja es grande y frondosa y cubre el higo no hay nada de malo en que tenga hojas mientras tenga fruto mientras tenga higo pero si solo tiene hojas y no tiene el fruto el higo ese es un problema serio entonces cuando en nuestra vida aparentemente podemos tener hojas pero cuando viene el señor y nos esculca más adentro a ver cómo estás en tu hogar a ver cómo está tu matrimonio a ver cómo están tus hijos a ver cómo está tu integridad a ver cómo está tu corazón en lo íntimo para conmigo y ahí en esa intimidad Dios no encuentra un fruto agradable a él allí hay peligro hay consecuencia hermanos el señor Jesús sigue caminando buscando un fruto dulce un fruto de amor de paz de gozo de bondad de benignidad quiere encontrar fruto en nosotros un fruto interno un fruto íntimo un fruto en las familias un fruto en los hogares un fruto en los matrimonios un fruto en nuestro corazón en lo íntimo de nuestro corazón él sigue buscando ese fruto sigue deseando encontrarlo y muchas veces sólo encuentra hojas y por más que esculca y mueve y dice ser esta estará bien escondido por más que le busca no encuentra y ahí es donde nos compromete y nos afecta terriblemente veamos un pasaje más allí mismo en Génesis Génesis capítulo 4 miramos primeramente lo que pasó con Adán y Eva veamos cómo afecta y las consecuencias que trae el construir nuestras vidas cimentadas en la hojarasca cimentadas en la apariencia que nos lleva dijimos la apariencia siempre lleva al hombre a esconderse de la presencia de Dios primeramente segundo a huir de la presencia de Dios a huir de la voluntad de Dios vea lo que dice la palabra en Génesis capítulo 4 y veamos lo que nos dice del versículo siete en adelante si bien hicieres no serás enaltecido y si no hicieres el bien el pecado está a la puerta con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñarás de él y dijo caín a su hermano abel salgamos al campo y aconteció que estando ellos en el campo caín se levantó contra su hermano abel y lo mató y el señor dijo a caín donde está abel y él respondió no sé soy yo acaso guarda de mi hermano y él le dijo que has hecho la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano cuando la abres la tierra no te volverá a dar su fuerza errante y extranjero serás en la tierra y dijo caín al señor grande es mi castigo para ser soportado he aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará y le respondió el señor ciertamente cualquiera que matare a caín siete veces será castigado entonces el señor puso señal en caín para que no lo matase cualquiera que le hallara quien es el que construye con cimientos y fundamentos de hojarasca quien es el que se cubre con vestidos de hojarasca no necesariamente es el que comete algún error no son los errores los no son los errores que cometemos o las faltas o aún si usted quiere los pecados que el hombre puede llegar a cometer lo que lo convierte en una persona que se cubre con hojas de higuera que se cubre con hojarasca que fundamenta su vida en hojarasca no es el error no es la falta no es el pecado que comete lo que determina aquello sino lo que determina aquello es como trata con la falta que cometió usted mira por ejemplo a un David el rey David cometió un pecado muy grave muy serio mandó matar un hombre adulteró con la mujer de aquel hombre mintió engañó hizo cosas muy desagradables a Dios pero a pesar de lo que él hizo él supo no quedarse cubriendo con hojarasca y apariencia como rey que era sino que llega un momento donde él rasga su corazón desnuda su alma delante de Dios y se arrastra y se humilla y de corazón le grita Dios Señor contra ti contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de ti Señor no me quites tu santo espíritu no me eches de tu presencia vuélveme el gozo de tus salvaciones se humilla de una manera tan tremenda él dice Señor porque en pecado he sido concebido en pecado me concibió mi madre pero tú amas la verdad en lo íntimo Señor tú miras lo íntimo de mi vida y tú amas la verdad no en la apariencia no ahí diciendo no, no, no todo está bien sino tú amas la verdad en lo íntimo Señor a medio mundo lo puedo convencer pero a ti Señor jamás te podré engañar tú amas la verdad en lo íntimo allá adentro en lo secreto en lo más profundo del corazón eso es lo que Dios busca eso es lo que Dios busca sin embargo el siguiente rey o el primer rey de Israel que miramos antes de David fue Saúl fue desechado por Dios y no hubo más oportunidad para él ¿por qué razón? porque su enfoque fue cubrirse con hojarasca su enfoque fue la apariencia Samuel por favor habla al pueblo delante de mí Samuel por favor mira esto era sólo la apariencia lo que van a pensar lo que van a decir y era sólo un trato superficial nunca hubo un arrepentimiento de corazón nunca desnudó su corazón abiertamente lo que lleva al hombre a construir a cubrirse con apariencia en el caso de Adán y de Eva no fue simplemente o solamente que comieron el fruto prohibido porque podrían haber comido aquel fruto y no haberse cubierto con las hojas de hiera y haber presentado haberse presentado desnudos delante de Dios con vergüenza y todo porque hermano cuando uno se desnuda delante de Dios da vergüenza ¿me explico? da vergüenza ¿por qué? pues porque ahí se eliminan sus defectos sus errores no le queda otra más de que reconocer que ha fallado que la ha regado que ha hecho mal en esta área o en esta de una manera o de otra y a nadie nos gusta eso a nadie nos gusta mirarnos mal nos sentimos humillados nos sentimos avergonzados y así se sentía Danieva pero es mejor pasar un rato de vergüenza pero restaurar nuestra relación con Dios que huir de la vergüenza y vivir alejados huyendo de la presencia de Dios Dios quiere que volvamos a él de corazón entonces repito no es solamente lo que sucede en nuestra vida sino lo que surge el mayor efecto es cómo tratamos cómo lidiamos qué hacemos con las faltas errores pecados etcétera etcétera qué qué pasamos en la vida en el caso de Caín dice la palabra que primero Dios le habla cuando lo ve todo cabizbaja todavía no todavía no pecaba todavía no mataba a su hermano pero lo mira con su semblante de caído y le dice Dios Caín Caín qué te pasa por qué estás así cómo señor cómo pues mira cómo estás todo frustrado molesto enojado mira cómo estás con tu cara de caída por qué estás así acaso si haces el bien no te enalteceré yo pero si haces el mal el pecado está a la puerta con todo tú decidirás qué va a pasar y dice la palabra que Caín no escuchó la voz de Dios sino que simplemente se fue a hacer su propia voluntad le dijo a su hermano salgamos al campo y saliendo al campo lo mató se levantó contra él lo mató y una vez que lo mató quizás se escondió por allá el cuerpo quizás lo enterró solo Dios sabe qué haría con aquel cuerpo al grado que Dios llega preguntándole todavía una siguiente oportunidad que le da Dios al hombre porque Dios llegó con Caín primero buscando evitar que cometiera la falta siempre Dios hace eso no hay ni un solo creyente hijo de Dios a quien Dios no le hable antes de que peque antes de que falle antes de que haga lo malo ni un solo hombre Dios siempre le habla en lo íntimo de su corazón en su conciencia a través de una persona a través de su santo espíritu a través de su palabra de diferentes maneras pero yo no creo que haya ni una sola persona a quien Dios no le hable antes de que cometa un pecado Dios busque estorbarnos Caín detente Caín hazlo correcto si haces lo correcto te bendeciré yo pero si haces lo malo el pecado está a la puerta y te destruirá Caín desechó la voz de Dios y eligió ir y pecar de una manera cruel y grave mató a su hermano homicidio mató y le quitó la vida a su hermano pero vea como Dios todavía llega llegó igual que con Adán y con Eva no solamente antes de pecar sino también después de pecar porque Dios primero nos estorba trata de estorbarnos para no pecar pero aún cuando el hombre ha pecado Dios en su misericordia lo que busca hacer es que el hombre entienda reconozca se humille se aparte y se arrepienta de su pecado y se vuelva a él ese es el deseo de Dios primero nos trata de detener primero nos habla y nos dice y nos grita no lo hagas mira el peligro mira el problema mira la consecuencia pero el hombre iba de necio y sigue muchas veces en el camino de su pecado y comete el pecado y una vez que se comete el pecado Dios podría decir yo ya le dije ahora que se pierde y que se condene pero que bueno que Dios no es así Dios es tan lindo y tan misericordioso que ama tanto el alma del hombre que lo busca aún después de que pecó que lo busca aún después de que falló que lo busca porque no quiere que se pierda Adán y a Eva allá sale Dios buscándolos que necesidad tenía Dios de salir a buscar a Adán y a Eva ya les había dicho que no comieran ese fruto ya les había advertido ya les había dicho el día que coman van a morir ya no quedó por Dios era como para que Dios dijera que se pierdan y por acá forma otro hombre o otra mujer y estos que se pierdan o los destruyo de una vez pero no Dios es tan lindo que aunque el hombre pecó ahí va Dios buscándolo Adán Adán donde estás Adán donde estás donde te encuentras que pasa contigo va buscándolo queriendo que el hombre se desnude que no se cubra con esa hojarasca que no se cubra con esa apariencia con esa hipocresía sino que abra su corazón y cuando dice la palabra que de repente con Caín llega Dios de la misma manera y ahora le dice a Caín Caín, Caín donde está tu hermano Abel como si no supiera Dios igual que con Adán siendo que Dios sabía lo que había pasado y todavía esperando que Caín reflexionara y la regué Señor yo sé que me dijiste que no lo hiciera y me dejé llevar por el enojo y por el coraje y por la envidia y terminé matando a mi hermano Dios mío perdóname pero no que hace Caín muestra soberbia altivez arrogancia que que si Caín donde está tu hermano Abel tú eres el hermano mayor donde está tu hermano menor tú deberías de cuidar de él donde está tu hermanito yo que sé acaso soy yo el guarda de mi hermano acaso soy yo la niñera de mi hermano yo no sé dónde estará Caín tú has matado a tu hermano la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra Dios le estaba dando la oportunidad a Caín de arrepentirse de reflexionar de no cubrirse con hojarasca sino de reconocer y si él ha reconocido y se ha humillado Dios lo perdona y lo levanta Dios lo restaura en su misericordia a pesar de el gran error el gran pecado el gran asesinato que había cometido por eso es que Dios llega diciendo Caín Caín donde estás siempre que Dios busca al hombre actuando como si Dios ignorara la condición del hombre y la situación del hombre es porque Dios busca que el hombre abra su corazón y que el hombre reconozca voluntariamente y que el hombre se humille y que el hombre se arrepienta y que el hombre decida y elija no seguir el camino del mal sino apartarse del camino del mal y volverse al camino del bien para servir al Dios viviente de todo corazón aleluya ese es el anhelo de nuestro Dios pero Caín arrogante y soberbio yo que sé acaso soy guarda de mi hermano entonces esa actitud se cubrió con apariencia como que yo no sé como que no sabes si yo sé bien que tú lo mataste porque aparentas que no sabes porque finges porque actúas porque te llenas de hipocresía porque juegas el papel porque tomas esa postura que te va a hundir mucho más aunque la falta que cometiste o que el pecado que cometiste no tomes esa actitud si fallaste es lo último que puedes hacer o lo mínimo que puedes hacer es reconocer humillarte y clamar misericordia al Dios de los cielos para que Él verdaderamente te ayude a no vivir en esa apariencia a tratar con tu condición a tratar con tu pecado a tratar con tu desobediencia a tratar con tu rebeldía pero cuando cuando el hombre simplemente toma la actitud de Caín comienza a marcar un camino a la destrucción comienza a convertirse en un reo de condenación un reo de juicio comienza a huir primero a cubrirse con apariencia solamente hojarasca segundo la hojarasca lo lleva a esconderse de la presencia de Dios corta la comunión con Dios ya hay apariencia no hay realidad y tercero no solamente se esconde de la presencia de Dios sino huye de la presencia de Dios y de la voluntad de Dios oiga lo que sigue diciendo versículo 10 y Él le dijo que has hecho la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra ahora pues maldito serás tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano vino maldición sobre Caín vino maldición sobre la tierra vino maldición en cierto sentido entró la maldición desde Adán y Eva pero acá ya florece de una manera más fuerte directamente sobre la vida de Caín ¿por qué? porque se cubrieron con hojas de higuera porque se cubrió con hojarasca con apariencia Caín hizo lo mismo que papá y mamá solo que de una manera diferente cuando él se excusa y dice yo no sé yo no sé dónde está mi hermano qué soy o guarda de mi hermano está cubriéndose con apariencia son las mismas hojas de higuera aplicándola de otra manera versículo 11 pues ahora pues maldito serás tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano cuando la abres la tierra no te volverá a dar su fuerza cuando la abres la tierra no te volverá a dar su fuerza perderá fuerza la tierra no tendrás el fruto no cosecharás fruto batallarás no habrá la bendición que había antes hermanos cuando tomamos el camino del mal por más que trabajemos por más que queramos por más que luchemos por ser felices por conseguir por alcanzar por tener en lo material en lo moral en lo espiritual todo se nos desborona encima de nosotros trabajamos mucho y cosechamos muy poco porque cuando tu tierra está maldecida por la condición en la que te encuentras no florece no frutifica te cuesta mucho que dé fruto aquella tierra que trabajas aquellas áreas que trabajas aquella familia que trabajas aquel hogar que trabajas aquel trabajo que trabajas no rinde el dinero no rinde nada no hay paz en el hogar todo es un desastre por más que quiero que las cosas funcionen bien nada sale bien por qué razón no da fruto la tierra porque hay maldición sobre de ella porque hay maldición porque mi corazón está mal delante de Dios porque en vez de correr a su presencia en vez de reconocer mi condición me escondo de su presencia me cubro con apariencia huyo de su presencia y eso me ahorilla a que no haya fruto en mi vida a que no florezca lo que tengo a que no encuentre algo real algo verdadero de parte de Dios me cuesta demasiado ahora pues maldita será la tierra serás tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano Abel cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza errante y extranjero serás en la tierra errante y extranjero esto significa no vas a encontrar paz en ningún lugar vas a ir a un lugar y no te vas a poder asentar en paz en tranquilidad no vas a encontrar tu lugar en la tierra vas a andar como un vagabundo que no encuentra su lugar porque razón porque te has alejado de la presencia de Dios si el hombre no se acerca a la presencia de Dios no hay paz para el impío dijo el Señor el impío huye sin que nadie lo persiga no encuentra paz más el justo permanece firme como un león está tranquilo está con paz está sereno entonces cuando el hombre se aleja de la presencia de Dios anda errante anda extraviado anda perdido nada le funciona en un lugar en ningún lugar se encuentra ¿por qué razón? porque está en esa condición lejos de la presencia de Dios y dijo Caín al Señor grande es mi castigo para ser soportado aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará espiritualmente hablando en este sentido la persona cuando no toma la postura correcta delante de sus errores cuando los encubre en vez de confesarlos y reconocerlos cuando sigue practicándolos en vez de apartarse de ellos cuando continúa en una vida de apariencia y fantasía en vez de una vida real y sincera delante de Dios termina huyendo y escondiéndose de la presencia del Señor Dios como nos muestra aquí lo que pasó con Caín lo mismo que había pasado con Adán y Eva escondiéndose de la presencia de Dios y de tu presencia me esconderé voy a esconderme voy a huir cuando dice de tu presencia no solamente está hablando de la comunión eso es lo primero lo segundo hablar de esconderse de la presencia de Dios es hablar de esconderse de la voluntad de Dios no quedará caminar en la voluntad de Dios la voluntad de Dios y la presencia de Dios van mano a mano hombro a hombro nadie puede ir en la presencia de Dios fuera de la voluntad de Dios y todo el que va en la voluntad de Dios lleva la presencia de Dios consigo porque va en la voluntad de Dios la voluntad de Dios y la presencia de Dios caminan en una línea caminan en la misma dirección pero el hombre que huye de la presencia de Dios se rompe primero la comunión con Dios y segundo se aparta de la voluntad de Dios y no quiere y no le importa la voluntad de Dios pero mira Dios dice pero mira que la palabra de Dios dice pero mira no oíste el mensaje no oíste la palabra mira a mí no me importa eso yo quiero hacer mi vida como yo quiero yo voy a vivir mi vida a mi manera yo voy a hacer lo que yo quiero se convierten en personas que retan a Dios que creen que a su manera les va a ir mejor que a la manera de Dios y lo único que le espera a una persona así es dolor sufrimiento quebranto quebranto y desgracia porque fuera de la presencia de Dios fuera de la comunión con Dios fuera de la voluntad de Dios solo hay sufrimiento desgracia y dolor para la vida del hombre solamente en la presencia de Dios en la voluntad de Dios hay plenitud de gozo delicias a su diestra alegría paz fortaleza felicidad solamente en la presencia de Dios hay esas virtudes y ese gozo y esa alegría y esa satisfacción real que Dios nos ofrece por eso dice me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y porque te vas a esconder de mi presencia porque mejor no me das la cara y vienes delante de mi presencia no porque el acercarme a tu presencia confronta mi condición confronta mi desviación confronta mi pecado confronta mi rebeldía confronta mi desobediencia todo el que se acerca de corazón a la presencia de Dios será confrontada a su condición será confrontado a su pecado será confrontada a su rebeldía y no podrá ni esconderse ni justificarse en la presencia de Dios te mirarás desnudo te sentirás desnudo ningún argumento sirve ninguna excusa vale ninguna auto justificación se sostiene delante de Dios cuando verdaderamente te paras en la presencia de Dios con sinceridad hermano te sientes desnudo como Adán y Eva y no hay argumento que pueda traer a la mente porque se te derrumba en la presencia de Dios no hay excusa por válida que parezca se te derrumba porque Dios conoce y te manifiesta las intenciones del corazón las razones él mira lo más profundo traspasa tu alma y ve más allá de la apariencia y ve más allá de lo que tus palabras dicen y en esa confrontación te deja desnudo y te deja sin saber qué hacer ni qué decir sino solamente cuando te encuentras así o huyes por lo mal que te estás sintiendo al mirar tu condición tal cual es o te humillas y reconoces y te arrepientes para que él te levante te cubra te perdone te restaure y te ayude a superar tu condición tu situación y todo aquello que puedes haber pasado o que puedes estar pasando si me explico mis hermanos entonces Caín huyó de la presencia de Dios de tu presencia me esconderé Señor no quiero esa confrontación porque me desnuda porque me me desarma y prefiero huir justificándome argumentando una cosa y otra prefiero huir y termina diciendo y seré un errante y un extranjero en la tierra seré un errante y extranjero en la tierra no encontraré mi lugar en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará una persona que huye de la presencia de Dios está llena de temores llena de temores anda cuidándose sus espaldas a todo tiempo anda con peligro anda se siente perseguido anda paranoico esa es una persona que huye de la presencia de Dios cuando le das la cara a Dios es cuando llega una paz que sobrepasa todo entendimiento y te da tranquilidad y estabilidad en lo poco o en lo mucho en cualquier situación o condición pero huir de la presencia del Señor es convertirte en una persona inestable una persona llena de temores una persona llena de ansiedades llena de perjuicios llena de de tantas cosas negativas que sientes que te acechan y te levantas y te haces agresivo y comienzas a pelear con medio mundo porque sientes que todos te quieren dañar y que todos te odian y que nadie te quiere y estás peleando y te conviertes en una persona agresiva violenta soberbia que no se deja de nada ni de nadie por sus temores inseguridades que siente toda persona que sale de la presencia de Dios toda persona que sale de la presencia de Dios sentirá que donde quiera que va me quieren hacer daño me quieren lastimar me quieren matar y sucederá que donde quiera que vaya cualquiera que me matará no era el peligro externo era la condición interna de Caín no era que hubiera alguien queriendo hacerle daño era como se sentía por dentro cuando hay paz en tu corazón caminarás en medio del peligro con tranquilidad con seguridad sabiendo que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen sabiendo que el Señor está en control de tu vida y que ni un cabello tocarán de tu cabeza si no es la voluntad de Dios aleluya caminarás en paz y en tranquilidad pero de otra manera ni aunque te rodies de muros y cerques tu casa con barandales y le pongas rejas hasta por donde no se pueda siempre estarás con miedo y aunque tengas sistema de seguridad y lo que sea no vivirás tranquila la presencia de Dios trae tranquilidad trae reposo trae paz trae satisfacción trae alegría es lo verdadero es lo real es lo genuino aquí me detengo porque el tiempo ya se nos fue le invito que nos pongamos de pie y